Aquí estamos Mónica y yo, en Boca de Huérgano, en el Bar Espigüete, comiéndonos un pincho de tortilla. Y aquí comienza la aventura de hoy. Nos llevará hasta las cumbres más altas de picos de Europa y en concreto hasta el refugio de Collado Germoso. Allí pasaremos la noche y allí veremos uno de los atardeceres más bonitos de la península ibérica. Hemos llegado a Portilla de la Reina. En Portilla de la Reina subimos en coche el puerto de Pandetrave. Arriba del todo, en el puerto, a mano derecha, cogemos una pista forestal y de esa manera nos ahorramos como unos 5 kilómetros. Y aquí, al final de esta pista forestal, ya no podemos continuar porque está regulada para vehículos de servicio. Hay un pequeño parking habilitado para que todo el mundo deje sus vehículos. Y aquí pasará la noche nuestro coche y aquí comenzaremos nosotros a caminar dirección Collado Germoso. Vamos a intentar ver la mejor puesta de sol de la península ibérica. Va a ser una labor difícil porque el cielo está completamente encapotado. Pero lo vamos a intentar. Edu dice que esto es un lugar maravilloso y fantástico y yo le creo. Que llegue, pues lo veremos. Pues hemos empezado nuestra aventura en dirección al refugio del Collado Germoso. Uno de los lugares más bonitos de España con una puesta de sol increíble. Edu ha subido ya varias veces y siempre que baja me dice, tienes que venir, tienes que venir, tienes que venir. En esta ocasión me he animado. Vamos a ir despacito y con buena letra porque esta ruta no es sencilla y requiere de concentración y cierta forma física. Así que os vamos contando. Tenemos dos noticias, una buena y una mala. La mala noticia es que va a ser difícil ver el atardecer porque está nublado y la buena noticia es que como está nublado no veo a dónde voy. Porque según me dice Edu, delante de mí hay una montaña que es todo vertical, que no ves posibilidad de acceder a ella y que se supone que tenemos que ir por ahí. Entonces, como quien no ve no siente, pues yo estoy tan feliz. Entonces, justo en esta zona termina la pista forestal y aquí vemos que los chicos del refugio aparcan en su todoterreno. Aquí dejan el vehículo para, a partir de este lugar, portear todos los alimentos y los víveres hasta el refugio o bien con mochilas o bien con mulas. Y realmente es costoso, de verdad. Hacia allí está Cantabria, hacia allí está León y hacia allí, si pasamos todo lo que es el macizo central de Picos de Europa, estaría Asturias. Nosotros vamos a aprovechar para quitarnos algo de ropa porque realmente creemos que cuando se quite la nube no va a hacer tanto frío y cuando empiece la extensión, el sudor del cuerpo también nos va a calentar. Cuando te quitas la ropa en la montaña, rápidamente hay que volver al abrigo, ya que el sudor del cuerpo, si no, se va a enfriar y puedes coger un resfriado. Pónica ha sido más rápida que yo y ya la tengo caminando. Continuamos. Llevamos ya un poquito de ruta ya de fuera de la pista. Y eso que no veis a mis espaldas es donde vamos a ir hoy. Todo bien. Sin problema, no le veo ninguna dificultad. Todo es felicidad, alegría. Ahí alboroto. Veremos. Detrás de mí comienza el canal de Remoña. Allí podemos ver a Mónica que ha comenzado el ascenso. Va cogiendo altura poco a poco. Y una vez que superemos este accidente, llegaremos a la Vega de Llorres. Es el lugar donde se registran las temperaturas más bajas de la península ibérica. Es un sitio increíble. Mónica me ha cogido unos cientos de metros de ventaja. Y ahora me está llevando al límite para poder alcanzarla. El cielo sigue encapotado. La nube está encima de nosotros. Y no permite que veamos la majestuosidad de las cumbres de picos. A nuestra espalda queda ya el desvío de la canal de Remoña. Que desde ahí podemos ir a Fuente D y a Posada de Valdeón. Seguimos ganando metros y seguimos a la zaga de Mónica. ¿Qué opinas, Mónica, de tu primer paso aéreo? Tengo ya ganas de llorar. De verdad, ¿eh? Y no hemos terminado. Porque ahí arriba todavía hay paso aéreo. Porque es que lo estoy viendo. Ahora ya sé lo que es un paso aéreo y lo distingo. Y ahí queda todavía. Mira, ¿eh? No sé, es que no sé si lo veis. Pero, uff. Me siento como Kilian Jornat. O como se diga. Si es que todavía queda más. Uff. Estoy acojonada. Ya no tengo nada más que decir. Estamos ya, según me dice Edu Coronando, tiene toda la pinta de que es verdad. A ver, yo me voy a matar si me acojona, pero porque yo estoy luchando con mis miedos hoy. Hay gente viva al otro lado. Hemos subido ya. Estamos a 2.000 metros. Y según dice Edu, ya hemos pasado todo lo difícil. Nos fiamos de él. Ha sobrevivido a la canal de Remoña. Ya hemos llegado a 2.000 metros. Ahora vamos a bajar a la vega de Liordes. Delante de nosotros tenemos fuente de. A veces las nubes nos lo dejan ver. Y otras veces no. Claro, estamos por encima de ellas. Y allí detrás, allí detrás, todavía se ve algún nevero. Y parece que el día puede abrir. O sea, toda nuestra idea de decir vamos a ver el mejor atardecer de la península ibérica va viento en popa. Espero que siga así. Ahí abajo está fuente de. La nube no nos lo deja ver muy bien, pero la verdad es que las vistas impresionan. Yo estoy reventada. A ver ¿Qué digo yo? Que es precioso. Pero a ver la montaña no se sabe cuidar sola. Quiero decir un refugio. Perfecto. La gente mola la hostia. Los paisajes una locura. ¿Te pones a prueba a ti mismo? Sí. Pero ¿qué necesidad hay? Si la montaña se sabe cuidar sola. Ahora hay nieve. Pues nada, nieve. Pues un culazo que me he dado. Pues sí. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Detrás de mí tenemos la Vega de Liordes. Es un lugar súper curioso. Aquí, año tras año, se detectan las temperaturas más bajas de la península ibérica. Llegando, creo, hasta los treinta y pico bajo cero. Es una verdadera pasada. Allí se acumulan vientos fríos y secos y eso hace que la temperatura baje, baje a límites casi polares. Mirar. Vega de Liordes por Fuente de, siete kilómetros, dos horas. Remoña, dos kilómetros, cincuenta minutos. Fuente de por Liordes, dos horas. Refugio y Collado Germoso. ¿Tú sabes cuánto se tarda? Yo tampoco. Bueno, estamos ya lo que es en la zona rodeando la Vega de Liordes para subir al refugio para llegar porque ya estamos arriba. Y a ver, Edu os ha dicho que si la puesta de sol, que venimos a ver la puesta de sol, que yo vengo a que me pongan una tabla de quesos. Mi afán para llegar a los refugios es que me den de comer queso. Es lo que mueve mi vida. La gente que quiero y todo ese libro. Comer queso también. Muchos ya conocéis las marcas de pintura que se hacen en las piedras o en palos de madera para marcar el camino de las rutas. Pero antiguamente cuando no había ni eso, ni Garmin, ni pirulas de internet, pues había hitos donde los montañeros y los guardas ponían piedras apiladas para marcar el camino. Así que si los veis no los desarméis, por favor. Voy a sacar lados positivos. lo que se está haciendo. Es duro. Tenemos un animal por ahí creo que lo está pillando Edu. Es duro, pero una vez pasas el valle, que hay una subida bastante estrecha y empinada de piedra, hay ratos en los que son rectas entonces te deja el tiempo a que se te relaje la adrenalina de lo acojonado que vas. y es todo el rato así como te dejo relajarte un ratito y luego llega lo difícil. Te llega a relajarte un poquitito y llega otra cosa más difícil. Vamos a llegar a las Colladinas o estamos entrando y yo ya no sé si está cerca, si está lejos, si dónde estoy yo, misma mi persona, pero bueno. La montaña impresiona. ¡Gracias! No sé si escucharéis con el viento lo que yo pensaba que eran las Colladinas que era eso de nieve pues resulta que no. Eso es para llegar a las Colladinas y ahora vamos a llegar. Todo es una aventura. Estas son las Colladinas, Mónica. ¿Lo ves? ¡Allí! Y todavía tenemos que llegar allí. Muy bien. Estas son las Colladinas, el punto más alto de nuestra ruta. Si no fuera por las nubes, a nuestra espalda veríamos el refugio. Por ahí abajo está. Mónica, la pobre, ya está pidiendo el botijo. A ver si de dos pasos llegamos. Hemos llegado a las Colladinas, estamos arriba del todo o no sé ya y es que esto está allí atrás, las Colladinas es eso de allá atrás que es lo más alto y es que tengo delante el refugio y os voy a contar un secreto porque la gente normal de aniversario de boda se va a una cabañita romántica, de escapada, un hotelazo. Nosotros, nuestro primer año de boda, casados, mi cumpleaños fue ayer y ayer hicimos un año de casados. ¿Dónde nos vamos? Pues yo a llorar una poquita porque he llorado una poquita a un refugio de montaña la verdad es que lo estoy viendo y te quedas sin palabras. ¡Fuuu! Hemos llegado y yo he acampado fuera ya he encontrado un huequito aquí en la piedra que me ha venido perfecto está detengo detrás aquí la casa del refugio y delante la montaña ahora os lo enseñamos y es que ya no me muevo no me muevo de aquí esto es impresionante increíble pues aquí a nuestra espalda como veis está el refugio Diego de Mella también conocido como Collado Germoso después de una maravillosa ruta en la que Mónica se ha comportado como una verdadera bestia montañera estamos esperando a que vaya cayendo poco a poco la noche y por desgracia la nube se ha metido posiblemente no veamos el atardecer nos han dicho que de cena tendremos alubias y carne guisada con guarnición de patata pero hasta ese momento vamos a regar nuestras penas con una cervecita el rato que sale el sol se está calentito el rato que el sol se esconde de un frío que pela hemos tenido una suerte tremenda el guarda del refugio Pablo nos ha guardado para Mónica y para mí como es nuestro aniversario la suite nupcial luego la podréis ver la suite nupcial del refugio Collado Germoso Mónica ha bajado a darse una ducha a ver si termina pronto y también puedo bajar yo tengo el sol de cara por eso achino los ojos pero grabo este vídeo para para decir que a pesar de que la subida desde Remoña no me parece la más exigente hoy Mónica se ha convertido en una verdadera bestia en la montaña en ningún momento ha protestado en ningún momento se ha quejado ha subido a su ritmo pero siempre sin parar me ha dejado completamente impresionado chapó me quito el sombrero ante ella es una verdadera montañera ole ole y ole esta es la zona de las habitaciones del refugio de Collado Germoso uno de los mejores refugios en los que yo he estado 100% recomendable recomendable que hay un tronco aquí me ando pero nada 10 metros con la chorra fuera como si fuera su jardín es el monte desde todos menos mal que nos queda el queso de baldeón y la cerveza porque si no la liamos estábamos cenando y hemos tenido que salir a toda hostia para poder grabar la puesta de sol tengo que decir que si no es la mejor poco le falta la mejor puesta de sol de España Mónica ha subido en chancas y yo con las crocs y nos vamos a dar un hostiazo al bajar de tres pares de cojones por la nieve está helado está helado dice como no va a estar helada la nieve no es ninguna broma ya está ya la hemos liado calcetines mojados pies llenos de barro el caso es que nos hemos enredado ahí cenando que si las natillas que si el puré de patata que si el arroz pues nos ha echado el tiempo encima para todo lo que hemos venido a venir o sea hemos venido aquí a ver la puesta de sol pues nada pues casi nos la perdemos pero bueno vamos para abajo ya a preparar la noche hoy tenemos la suite matrimonial así que podemos enseñaros un poco más de lo que es la vida en un refugio de montaña yo estoy reventada es lo único es lo único que tengo que hacer Mónica ha echado el resto y si señor para subir a ver la puesta de sol hay que subir a una pequeña cumbre que hay justo detrás del refugio y claro cuando te pilla con el postre en la garganta pues se hace se hace más difícil si cabe y más con las crocs y en chanclas ya estamos de vuelta en el refugio Mónica se ha ido a lavar los dientes y tal pero dice que no se encuentra bien que si quiere ir para la cama el gasto energético hoy ha sido grande es normal que esté agotado nos ha tocado la subinucial como os decíamos y estamos tranquilitos tenemos una ventanuca que vemos la montañita por delante y nada descansar yo estoy de bajona total es que no puedo o sea son las 9 y media pero es que como si fuesen las 3 de la mañana estoy reventada y la carrera para ver el atardecer después con las natillas aquí no me ha sentado muy bien así que mañana será otro día mirad que cara buenos días son las 8 de la mañana y vamos a desayunar y a ponernos otra vez en ruta para marchar estoy intentando ver el camino que no se ve pero bueno se respira bondo y se hace ha llegado la hora de abandonar nuestra morada durante esta noche decimos adiós al refugio collado germoso le damos gracias a Pablo el guarda que nos ha tratado fenomenal como si fuera nuestra casa hemos cenado bien hemos dormido en la suite nucial de puta madre y bueno pues ahora nos ha dado unas pequeñas recomendaciones para el trayecto cogeremos un poquito de agua y a deshacerlo ayer andado nos vamos bueno pues me despido del refugio no sé si volveré porque tengo sentimientos encontrados yo miro ahora y es que te invade la inmensidad de la montaña es que te un... yo miro para abajo y me caigo pero miro para arriba y es que es tan bestial donde estamos y donde está el refugio que tengo sentimientos encontrados no sé si volveré los pocos neveros que por desgracia quedan a primeros de mayo tenemos que recordar que hoy es día 1 de mayo prácticamente ya no queda nieve lo que ocurre es que por la noche por las bajas temperaturas se vuelven a congelar y aguantan prácticamente el día siguiente estamos ascendiendo las colladinas que quizás sea la parte más compleja de nuestro regreso hacia el coche que es así que es muy fácil Poco a poco y a medida de que el sol se va levantando en el horizonte, empieza a calentar y a calentar bastante. Eso ha hecho que tengamos que quitarnos nuestras ropas térmicas de abrigo y tener que bajar en camiseta corta. Los neveros empiezan a descongelarse, sobre todo toda esta parte del este y se está creando un chocolate bastante complicado para transitar y sobre todo si es en bajada. En la montaña, ante la duda, curva el suelo. Acabamos de descender Remoña. El calor ha sido la tónica general, aunque ya en los últimos tramos corría un poquito de brisa. Y en unos 400-500 metros yo creo que conectaremos otra vez con la pista forestal que nos llevará hasta el parking donde tenemos aparcado el coche. Mónica viene detrás de mí a unos metros tomando alguna precaución más en la bajada. Y ha sido una mañana de ruta fantástica. Nos ha sonreído el sol, el día ha sido apacible y no había mucha gente. Hemos tenido suerte, a pesar de que suele ser una ruta transitada, de no cruzarnos con muchos montañeros. Poco a poco sigo ganando metros a la espera de que llegue Mónica. Detrás de mí tengo el canal de Remoña y me estaba diciendo Edu ahora que por ahí es por donde hemos subido ayer y no me lo creía. Lo veo y no me lo creo porque lo veo muy 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 difícil y ayer había muchas nubes y no se veía todo lo que había para arriba. Veías a trocitos, a trocitos, a trocitos. Pero impresiona, ¿eh? Mirad. Pues aquí está mi espalda y a mi derecha la puerta al macizo central de los picos de Europa. Una verdadera maravilla. Os dejaremos el track de Wikiloc para que lo podáis consultar y os recomendamos este maravilloso trayecto. Es sin duda el más sencillo. Ya nos hemos unificado, el pelotón se ha reagrupado, ya caminamos por la pista y estaremos aproximadamente a un kilómetro del coche. La aventura complicada se ha terminado pero para nosotros no termina porque seguro que encontraremos un sitio donde tomarnos unas cervezas y picotear algo porque estos pueblos para eso son maravillosos. Estamos aquí a la cervellita. Hemos venido a comer a Casa Begoña, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estamos comiendo uno de mis platos favoritos. Pues desde aquí, desde cerquita del área de caravanas de Posada de Valdeón ponemos fin a nuestro vídeo de hoy. Ya sabéis darle a me gusta, compartirlo, seguirnos, hacer comentarios, cualquier tipo de sugerencia vendrá bien. Dejamos pendiente que os enseñemos esta zona de caravanas para otro día. ¡Hasta la próxima! Soy más. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el canal? Si quieres ponerle a ti, puedes permanecer. Número el canal de можно. Si se te quiere oír, preste lo mismo. ¡Suscríbete al canal! Si se te quiere oír. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a dejar de tubar! ¡Hasta la próxima! ¡Por favor! ¡No a食ret para ti! ¡No a comer mucho! ¡No a comer! ¡No a comer! ¡No! ¡Mobre el canal! ¡No a comer! Gracias por ver el video.